¡Hola! Buenas a todos. Luigi's Mansion. La intro se va a ver super lagueada. Luigi's Mansion, creeroslo. Ha aparecido ahí el logotipo y todo. ¡Fantástico! Vale. Nada, que vamos a empezar ya por fin, después de bastantes problemas técnicos. Como siempre, primer live stream, problemas técnicos. Es lo que toca. Luigi, agárrame esos fantasmas. Por supuesto. Vamos a empezar ya con Luigi's Mansion. No lo he jugado nunca. He visto alguna cosa del juego. La verdad, fue el primer juego que había de GameCube y no había nada más. Algo vi del juego cuando salió la GameCube y eso. Pero vamos, que no me acuerdo de nada. Ni de nada. Ni nada. Así que va a ser de nuevas. Realmente no lo he jugado yo por mi cuenta nunca. Y no lo he visto entero nunca. Aunque, por lo visto, es bastante corto. Pero bueno. Estamos en el live stream. Live stream en esos sitios de ahí abajo. Más abajo del chat. Ignorar el chat. Como espero que estéis acostumbrados ya a hacer. Todo el tiempo, ignorar el chat siempre es bueno. Pues eso. Debajo están los sitios donde hacemos los live streams. Pero si podéis ir a Twitch, mejor. Porque es Twitch. Y necesitan monopolio de live streams. Para que aún así consigan no darle el selector de calidad a todo el mundo. Porque les ha comprado Amazon por chorrocientos millones. Y aún así nada. No, no pasa nada. Pero bueno. Lo que quiero decir es que Luigi's Mansion. Lo estoy jugando en emulador. Pero he enchufado mi mando de GameCube al ordenador. Que es una cosa que se puede hacer. Mira. Esto es un mando de GameCube. No las mamarrachadas que tenéis por ahí. Que son pequeñas y manejables. Así es como jugaba yo a la GameCube en mi época. Y me lo compré a posta de Japón otra vez. Este mando era un mando con teclado. Que había para el Fantasy Star Online 2. Bueno, 1 y 2. Para el Fantasy Star Online 1 y 2 de GameCube. Y es estupendo. Y me encanta. Y me acostumbré a jugar con esto y no puedo jugar con otra cosa. No sé. A mí me gusta jugar así. Ancho. Espatarrado. Con las manos abiertas. Cómodo. En posición ahí. Neutral. No así. Tontico. Pero vamos. Luigi's Mansion, joder. Vamos a empezar una partida. Un momento. ¿Hay que cambiar alguna opción, querido? ¿Cómo te llames? No estoy jugando el emulador Dolphin por facilidad de grabación y todo eso. Básicamente. Y que puedo aumentar la resolución del juego. Solamente porque sí. Para poderlo jugar en 1080. Falsos. Incluso a más. Pero bueno. Solo porque sí. Así que la imagen se verá bastante más nítida. Lo cual es razonablemente bueno. Pero bueno. Luigi's Mansion. Vamos a empezar ya. Y el mando, no sé. Me mola un montón. Lo tuve que comprar otra vez aposta por demasiado dinero más del que vale. Pero da igual. Es porque sí. Es la vanidad. Voy a dejar los vídeos para que podamos ver los sentimientos de Luigi acercándose a la mansión de sus sueños. Luigi es evidentemente un investigador parapsicológico privado y ha venido a investigar la casa esta en las montañas. La verdad es que la historia tampoco la explican así demasiado bien. Pero nos la podemos ir inventando sobre la marcha que siempre es probablemente mejor. Vale. Perfecto. Planta baja. Vestíbulo. Gracias. Fabuloso. Ya digo. No he jugado a esto pero sé más o menos cómo funciona. Y lo más importante... Bueno, he probado un poco el juego antes. Aunque total, ¿pa' qué? Porque tenemos que tardar 7 millones de horas más en empezar los live streams. Porque esto va como el culo siempre. Y la lío súper parda para empezar los live streams. Pero bueno. Está literalmente todo mal. Pero lo más importante y lo más importante del juego este, honestamente, vamos a ser sinceros, es que tiene botón de Jason. Solo que en lugar de Jason dice Mario, pero vamos, que para lo mismo vale, ¿sabes? Y creo que me voy a quedar nada más que al principio del juego. Hay una cosa, porque eso sí que no lo he visto nunca. El botón de Jason está durante todo el juego. O sea, si le doy al botón A, va a estar diciendo... Luigi, por cierto, mirad los pasos de baile fantásticos. Me encanta. ¿Puedo spamear esto durante todo el juego? Porque espero que sí. Honestamente, si luego me lo quitan sería una ventaja. Y además puedo... Luigi, no es el momento. No, no, Luigi, no. Luigi, contente, por favor. Sabemos que tiene unos gustos muy raros. Es un poco 50 sombras de Luigi esto por aquí. Y aparentemente ve una lámpara y no puede contenerse. Así que tendremos que tener cuidado acercándonos a las lámparas. Pero... No, Luigi, déjalas de en serio. Por favor. Deja el mobiliario en paz. No, no sabes dónde estás todavía. Has venido aquí para investigar sucesos paranormales. Todo el mundo sabe que los sucesos paranormales no existen. Y entonces... Luigi, lo que tiene es toda una estafa muy grande. ¿Podemos...? Perfecto. No, Luigi, déjalo. Tocar, vale. Pero no te propases. Vale, con el jarrón min este. Las sombras molan. Están curradas para ser primer juego de GameCube, literalmente. Salió con toda la consola. Creo que el Weirish también. El Weirish molaba. Pero bueno. Todo el mundo sabe que los sucesos paranormales no existen. Y entonces lo que tiene montado es una estafa muy grande. A base de espejos y humo. Para engañar a la población. Y entonces la gente que le llama para contactar con sus familiares muertos. Monta todo un espectáculo de luces y sonido. Para... Ah, está cerrado. Pensaba que era por aquí totalmente. Estaba perdiendo el tiempo, pero... Más de lo que creía incluso. Por abajo no puedo... Ah, vale. Llave flotante. Tiene una explicación lógica probablemente. Y... Y le digo, Luigi ha venido a estafar a... Le han llamado para que... Yo que sé, contacte con su abuela muerta o algo así. A ver dónde ha dejado el dinero de la herencia. El dueño de la casa. Y Luigi va a montarse toda la película de que... De que va a poner los ojos en blanco. Va a decir que está... Vamos a coger la llave. Que está contactando con la abuela. Que el dinero pues... A lo mejor se lo ha gastado todo jugando a las carreras de... O sea, apostando en las carreras de caballos. Imagino que es por arriba. Los pinchos no tienen buena pinta. Y... Y vamos a ver cuánto nos podemos llevar de todo esto. Nos lo vamos a llevar muerto a ser posible. Tranquilo, Luigi, tío. Es un pomo de una puerta. O sea, no te va a comer. Vale. El salón. Es uno de los comecocos. O sea, es uno de los fantasmas de los comecocos. Me acabo de dar cuenta. Luigi's Mansion. Ah, por otro. Ahí está Higado... Profesor se llamaba en español. No me acuerdo. Buen trabajo. ¿Cuál es? Pinky? Inky? Clyde? ¿O cuál era el otro? Pero yo creo que... ¡Ay, mi lumbago! Dios, el texto pasa solo. Este trabajo está acabando conmigo. A mi edad lo de cazar fantasmas se me queda un poco grande. No recuerdo cómo le puse a este en Mario y Luigi. En fin, mucho gusto. Soy el profesor Fesor. Y Gad. No sé por qué me quedé con el nombre en inglés suyo. Pero bueno, en esta casa yo creo que cada día hay más fantasmas. A todo esto, ¿a qué le trae por aquí, majete? Pues, hombre, lo de la herencia y todo eso. Que digo yo, que a lo mejor a tu edad, lo de llamarme para ver cómo está tu abuela en el otro mundo para saber dónde entra la herencia es un poco tarde, ¿no? Joven, acorde, se ha dicho, sígueme rápido. Pero bueno, yo creo que son fantasmas del comecocos. Y Nintendo lo que está intentando con este juego era a lo mejor. Robar la propiedad de Capcom, el de comecocos, el de Pac-Man. Y intentar contar la historia del Pac-Man o del comecocos, que es su conocida aquí en España. Y llevarse el copyright para ellos. Que les encanta mucho jugar con el copyright de los demás. Pero bueno. No recuerdo que... Porque le puse una voz en Mario y Luigi Superstar Saga y en Mario y Luigi compañeros en el tiempo. Le puse una voz a Fesor, pero no me acuerdo ahora. Que es que es una especie de hombre bebé. O sea, tiene cuerpo de bebé y cabeza de... cebolla, pero aparte de viejuno. O sea, es... Es una cosa un poco rara. Creo que le puse una voz... No, no sé, supongo que de viejuno. Pero bueno. Así que te llamas Luigi. Pues creo que es el destino. Quiso que nos encontráramos. Creo que he metido alguna palabra por ahí. Y me alegro. ¿Cómo? ¿Que dónde estás? Dices... Mira, en estas acogedoras de dependencias estudio yo. A las... Ánimas. Es el Centro de Investigación de Ciencias Paranormales del profesor Fesor. Vamos, en el laboratorio. ¿Qué ganaste esta mansión en un concurso del que no llegaste a participar? Qué extraño. Bueno, esa es la tapadera que estamos... que tenemos aquí ahora mismo. Porque hemos llegado... Nos hemos debido equivocar de mansión. Y... Y si cuela, cuela. Tío, este parece suficientemente chocho. Si puede firmar los papeles de la propiedad o algo y dárnosla, pues eso que nos llevamos. A lo mejor el que esté infestado de fantasmas va a bajar el valor de la vivienda, pero siempre podemos especular por ahí de alguna forma. O sea, ¿qué crees que la mansión es de verdad? Pues qué raro. ¿La mansión es... ¿La mansión es de mentira? ¿Es una mansión de mentira? ¿Cómo funciona eso siquiera? Llevo aquí desde que era un mozo de 20 años y te digo que la mansión apareció hace nada. Los espíritus te han tomado el... ¿Qué? ¿Es una mansión espiritual? No sabía que se podía lo que es para... Cosas para las que sirve el optoplasma que no sabía. No sé si es un sueño, una ilusión o qué sé, pero yo no estaría tan contento si hubiera ganado esta casa encantada. Te estoy viendo y me recuerdas a alguien que llevaba una gorra roja así, mira la tuya. No llegamos a hablar porque pasó muy rápido hacia la mansión y no ha vuelto. Lo habré soñado también. No estamos en la mansión ahora mismo, entonces. Este sitio es un búnker que tienes fuera por algún motivo no especificado. Probablemente para fabricar armas de destrucción masiva, seguramente. ¿Cómo? ¿Queda tu hermano? ¡Madre mía, qué horror! Pues no tienes nada que hacer contra los fantasmas y si me ayuda. Sin mí. Ayuda. Tienes que ir a buscarlo. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a enseñarte qué hacer con los espectros para poder rescatar a tu hermano Lungi. Buen trabajo. Ah, bien. Mando de Ginkgu. Hacer cosas, hacer más cosas, muchas más cosas. ¿Mover a Luigi? O sea, esto lo único que cambia es mover a Luigi y mover a Luigi de un lado a otro. Ah, o sea que paso lateral imagino que será moverse y girar con el stick derecho solamente, supongo. Es el laboratorio pero si no está en la mansión ¿dónde está el laboratorio? Bajo tierra, ya digo enterrado en el jardín o algo así. Voy a ponerlo en estándar, supongo y ya me iré acostumbrando sobre la marcha. Y no he leído ninguno de los controles prácticamente. Esa es la aspiradora que creé para cazar espíritus. Es mi genial succionaentes. ¿Cómo se llamaba en inglés? Polter Goose. Polter Goose la verdad es que suena mejor. Pero no pasa nada. Mi succionaentes 3000 porque el profesor Fesor se me va a hacer raro llamarlo Fesor por lo menos por lo menos sabe vender ya digo esto ya lo dije en Mario y Luigi el profesor Fesor me cae bien solamente porque sabe venderte los productos. Todo el mundo sabe que a cualquier invento que le pongas aunque no sea un invento aunque sea un aspirador normal le tienes que poner 3000 al final. A la primera versión le tienes que poner 3000 hasta hace unos años era 2000 pero cuando llegó ya al año 2000 pues llamarle 2000 a las cosas se quedó anticuado y ahora hay que llamarlo 3000 siempre tiene que ser el siguiente múltiplo de 1000 del año en el que estás porque si tú algo le pones ahora mismo 2000 pues dices pues está anticuado y tienes que llamarlo 3000 y luego la segunda versión 5000 y la tercera 8000 y creo que ya luego es 12000 y 15000 hay que ir a más a más y ni siquiera en ningún orden lógico pero tiene que ser todo 3000 cuando tú algo le llamas 3000 ya es mejor es automáticamente mejor y por eso me cae bien por eso es fesor o sea por lo demás sigue siendo un extraño hombre viejoven con un diente solamente y cabeza de cebolla pero que le llame 3000 a las cosas pues me gusta le da ese toque especial que estaba buscando en los inventores de los videojuegos y novelas de ficción etcétera hay que llamarle cosas rimbombantes a los productos o si no pues no venden hay que buscar mercado no hay gente que se resista al ataque aspira con el botón R y mueve el estilo de control gracias por romper la cuarta pare muchas gracias uy vale y bien ah que me mueva vale fantástico algo más por muy fuerte que sea tu hermano los fantasmas son seres animáticos no se les puede atrapar con los métodos convencionales bueno no es la primera que mario se enfrenta a fantasmas con que les miramos con que les mires de frente ya se suena a asustar no es así como funciona más vale que uses esto es la única cosa con la que puedas atraparles lo único que les da pánico una aspiradora odian la limpieza son son un poco desordenados y son alérgicos a la limpieza tienen que tenerlo todo desordenado en todo momento para eso está está pensada es que en bueno y si empezamos con las prácticas según parece a los fantasmas les gusta la oscuridad y huyen de la luz así que si les enfocas con la linterna les dejarás atontados un segundo aprovecha y succiona ¿tienes música esto? buf música música de montaje de película 280 de entrenamiento vamos a tener bueno le tenemos que pegar alguna le podemos ¿tienes alguna cámara frigorífica con vacas o algo así? con terneras que les podamos pegar para practicar el gancho de derecha aspira con el botón y con el estilo de control tira el fantasma hacia ti inténtalo aprenderás más que muchas gracias vale esto no te lo explica ¿recuerda en cuanto leves el corazón un fantasma usa la aspiradora? sí pero es que no ha respondido la aspiradora te iba a decir que me parece que es que la tengo mal configurada la aspiradora esto es un pequeño problema estira el fantasma tutorial 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 gracias un momento vamos a hacer una pequeñísima pausa porque creo que no tengo aspiradora creo que el botón R no me funciona eso es un problema un segundo ya tengo aspiradora problemas con el mando fantástico vale mierda no pero ¿por qué cada vez que lo he arreglado lo he arreglado ahora funcionaba lo juro no Fesor no vengas con tonterías está haciendo totalmente el este de Rocky ¿por qué no? ¿qué? ¿cómo? ¿cómo? ¿ah? lo había arreglado lo habéis visto todos vamos a ver ahora tengo aspiradora ¿por qué? uh no me va a veces Luigi vamos a llevarnos bien sí voy a mi aspiradora va va cuando le apetece me la has dado ¡perfecto! y así es como se hace chicos fantástico para cada vez faltamos hay que usar la linterna y la succionante es no sé cuántos ya está suficiente ¡fabuloso! perfecto 100% medalla de oro ¿cuántos has cazado? ¿cómo? ¿no has pillado ni uno? es que me va los días pares de la semana solamente no, no, no el problema no está en tirar es que es que tengo que darle gas tengo que darle cuerda al succionantes el problema no era que estaba mal configurado el mando creo que el problema es el mando en sí mismo a lo mejor le aprieto muy flojo no lo sé al gatillo pero va va con retardo tengo que hacerle ahí la motosera para que funcione y entonces se van los fantasmas cuando quiero darme cuenta ¿y si nos relajamos un rato en la galería? es que me siento muy orgulloso de ella esto a cuento de que viene estamos hablando de que más dos succionantes que no va bien que ya digo le doy y a las tres semanas es cuando a lo mejor pues arranca bonita galería a cuento de que viene todo esto extraño hombre viejoven ya estamos en la galería una vez tuve 22 cuadros en mi colección psicotrópica psicopictórica perdona he mezclado churras con meninas y pensaba que a lo mejor te estaba fumando los cuadros y por eso no quedaba ninguno pero no son más que marcos vacíos que lástima la pena es que ahora no hay más que estuatas pero puedes echar una ojeada si quieres usa el botón X para todo lo que tienes a tu alrededor es maravilloso con la Game Boy Horror marca registrada que te ha dado curiosidad todo lo que te resulte sospechoso usa también el botón A para dar pequeños toques y sacudidas a las cosas a todo excepto la estatua de los ángeles que ups yo no he sido no tienes pruebas que demonios no no Luigi deja la estatua darle golpes está bien pero o sea te ha dicho te ha dicho directamente que no lo hagas pero aún así lo has hecho pero a lo mejor propasarte con la estatua ya es ya es pasarte de castaño oscuro voy a practicar con el succion a entes porque detente no porque ahora funciona relativamente bien porque antes no podía hacerlo míralo a veces no no sé debe ser algún problema del mando cuando le doy por la parte izquierda al R no va bien pero cuando le doy por la parte derecha como el botón es más grande que un día sin pan parece que entonces sí que lo reconoce bien tendré que acostumbrarme a pulsar un poco distinto el R vale bueno por lo menos ya puedo además de de hacer aquí el bugaloo espacial este con los pies puedo puedo succionar en test así que bien y con el L no se hace nada bueno vamos a mirar la X que me lo ha dicho oh hola oh no oh no esto tiene los controles invertidos a quien se le ha ocurrido de hecho mira mira míralo con el succionante están bien Luigi ¿por qué eres un submarino? explícamelo que no me acaba de quedar claro pero ¿por qué te manejas como un submarino? ¿se pueden cambiar los controles? solo había controles wow esto va a ser esto va a ser una pelea pero vamos a mirar el cuadro por ejemplo hola cuadro es un cuadro bueno era un cuadro fantástico y esto para que me joder controles invertidos para arriba y para abajo no lo entiendo ah piun oye ¿estás hablando? no puedes hablar o sea bueno técnicamente Luigi ha hablado en algún RPG pero pero es raro es una estatua es una estatua de un ángel muy grande a juzgar por las apariencias ah no a juzgar por las apariencias punto es la misma estatua pero colocan otra parte ¿qué opinas del profesor Fesor? es una estatua es una estatua no no él no ¿qué opinas del extraño hombre viejoven este aquí científico con un solo diente y cabeza de cebolla el genio lo has pillado ya el tranquillo ¿qué? ¿cómo? ¿me hablas a mí? es una puerta ¿no? es muchísimas telarañas y un montón de suciedad porque es evidente que aquí no limpian voy a entrar por las puertas al azar no te importe aquí hay más cuadros son cuadros tampoco es una gran cosa empieza a arrancar el oro de las paredes aunque sea con los dientes empieza a roer no si es esto es latón esto es latón pintado a mí no me engañas quiere vivir por encima de sus posibilidades el profesor Fesor este deja deja el mobiliario por favor ha dicho Luigi que nunca lo había intentado con objetos de oro y ha dicho ¿por qué no? de perdiós al río total ¿quién me lo va a impedir? ya he terminado creo ¿qué hemos venido a hacer aquí? sí ¿qué hemos venido a hacer aquí? esta es la galería aquí cuelgo todos mis cuadros bueno los cuadros de los espectros cuando era joven diseñé una máquina para convertir en cuadros a los fantasmas y me recorrí el mundo dándoles caza qué tiempos aquellos bueno ha llegado el momento de que te cuente una historia de terror ah mira qué bien qué oportuno que el último fantasma de que hace fue el número 22 Erk Bulles pero hay un montón de Bull y el rey Bull los reunió a todos para que se vengaran de mí usaron mi máquina para liberar a Erk Bulles del cuadro y después volvieron y sacaron al resto de los entes de mis cuadros y por si fuera puedo construir una mansión frente a mi laboratorio en una sola noche y se escondieron en ella si no había contado esto alguien me habría encerrado estoy seguro de que los espíritus de mis cuadros están en algún lugar de esta casa esa casa mansión pero bueno que siempre ha habido clases tengo que recuperar los cuadros a los fantasmas una afición un poco rara te puedo hacer una foto con la cosa esta foto fantástico oye no perdón la Game Boy Horror esta que aparte de ser Product Placement super descarado ¿para qué sirve exactamente? diseñó la Game Boy Horror como terminal de comunicaciones tiene funciones de todo tipo mira si pulsas el botón Z verá los objetos que tienes consigue ¿qué tienes? consigue unas monedas y prueba si claro también podrás ver los espíritus de los cuadros cuando los hayas cazado además con el botón Y puedes ver el mapa de la casa las habitaciones en las que has entrado aparecen coloreadas si te pides consultalo ¿lo has pillado todo? absolutamente mira ni siquiera me han dejado elegir Luyo lo ha entendido todo a lo mejor mejor que yo este el mapa pues no esto no quería hacer esto otro bien madre mía que estático tiene esto pero no tengo nada de nada soy pobre puedo elegir entre cosas y entes o sea muy descriptivo lo de cosas tampoco es ¿vale? que ¿puedes sacarme ya de aquí? extraño hombre viejoven que creo que me has secuestrado venga vamos perfecto ¿a dónde quieres ir Luigi? hombre yo me quiero ir a mi casa ah podríamos ir a la galería otra vez o a practicar pero creo que después del superentrenamiento que hemos hecho de capturar a todos los fantasmas todos y cada uno de ellos y ninguno se ha escapado en absoluto creo que estamos perfectamente preparados para ir a la mansión sin paracaídas ni nada ten cuidado Luigi gracias